Alfredo Olivas aclara todo sobre su presunto secuestro, el cantante está furioso con la prensa pues asegura que jamás lucraría con algo tan grave, asegura que se encuentra muy bien, que nunca estuvo en Zacatecas y que no tiene idea de dónde se inventaron que había sido privado de la libertad, aunque sí señaló que su equipo y staff sí tuvieron un percance pero que todo salió muy bien y no pasó a mayores pero que él nunca estuvo en peligro, Alfredito dijo que su familia y amigos estaban muy preocupados pero desmintió todo el asunto y dejó en claro que por noticias como esta es por lo que no necesita de la prensa pues lo andan metiendo en broncas que ni tiene. Estamos bien, quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado que ha sido bastante, es lo bueno que me deja este evento, que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas, yo no sé quién lo sacó, yo no sé cómo salió, bueno hubo un tema sí con gente de producción de un servidor pero benditos todos sanos y salvos, todos bien, yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas como dicen muchas noticias, otras dicen que me rescató gente en Coahuila, que yo llegué a Coahuila, creo que hay que ser un poquito más conscientes con dar ese tipo de noticias, obviamente mi familia vuelta loca, mis amigos, muchos fanáticos los cuales les agradezco insisto en el alma y que sepan eso, que yo jamás jamás lucraría con algo así, no, 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 creo que saben que no lo haría, inclusive yo procuro no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas, por eso es que he dado un costado de la prensa y hoy de nueva cuenta me dan la razón, de seguir haciéndolo, para esos apoyos, pues mejor no me apoyen, lo digo, sí, un poco molesto la verdad, porque pues ya es, es demasiada la imprudencia, no, con la que manejan las cosas y nada, simplemente hasta hoy encontré como que, como que ese momento para hacerlo, así de rápido, creo que no haber tardado tanto, abrazo enorme a su amigo Alfredo Olivas. Lo bueno que aclaró el asunto y gracias a Dios está muy bien, Marisol Camacho, La Chismosa.